Tú sabes lo que te pasa cuando te pones malita, que tienes que llamar al doctor, al doctor amor. No te preocupes mami, el doctor amor tiene nada de placer. Ábrale un maletín y verás que inyección que voy a poner. Qué hermoso que es. Yo soy el doctor amor, si estás malita te lo juro yo. Quítate la ropa, tengo una inyección, relájate mi hembra que entrará mejor. Yo soy el doctor amor, es que te da placer y te quita el dolor. Tú llamas cualquier hora que con mi inyección, te curo la locura y hasta el desamor. Me llaman la gata moviendo su cuerpo, de día y noche pidiendo. Pero si eres el picote, soy Sophie Evans, me han hablado tan bien de ti. Podríamos quedar para cenar o para lo que surja. No me gustan, Virgen. Yo soy el doctor amor, es que te da placer y te quita el dolor. Tú llamas cualquier hora que con mi inyección, te curo la locura y hasta el desamor. Buenos días, ¿quién es Gabriel? Gabriel, Gabriel es muy tiquismiquis. Es mi colega, pero es muy tiquismiquis con las mujeres. Dios. Rubia, ¿qué eres rollo? Hola guapo, pero tú no eres el amigo de mi nieto. Picote es un mierda. El doctor amor soy yo. A mí no me plagia a nadie. El doctor amor soy yo.